En dos acciones diferentes, elementos de la Policía Federal detuvieron a siete personas, seis mujeres y un hombre dedicados a la venta de psicotrópicos en cafés de Zitácuaro. Decomisaron seis kilos de marihuana que eran transportados en el portequipaje de un autobús sobre la autopista de Occidente, en Michoacán. En el primer caso, los policías federales, en respuesta a varias denuncias anónimas, acudieron a tres cafeteras ubicadas sobre el libramiento Francisco J. Mújica de la colonia El Polvorín y la carretera Zitácuaro-Toluca, pertenecientes al municipio de Zitácuaro, donde aseguraron a seis mujeres y un hombre en posesión de 266 cápsulas y pastillas psicotrópicas con las leyendas Oveclox y Redicres. Durante las indagatorias, se logró determinar que los requeridos se dedicaban a la venta de los psicotrópicos a clientes de los cafés, por lo que fueron puestos a disposición de la PGR, en donde el fiscal de la PGR determinará su situación jurídica como probables responsables de la Comisión de Delito contra la Salud. El segundo hecho se registró sobre la autopista de Occidente en el kilómetro 2012 más 250 a la altura de la caseta de Sinapecuaro, donde los policías federales, al realizar operativos de vigilancia, le marcaron el alto a un autobús para una inspección de rutina, localizando en el portequipaje 6 kilos 100 gramos de marihuana distribuida en 10 paquetes confeccionados con cinta canela. El enervante fue puesto a disposición de la PGR, quien inició la integración de la averiguación previa en contra de quienes resulten responsables de la Comisión de Delitos contra la Salud, derivado del aseguramiento de marihuana en Michoacán. Con información de Sandra Sainz Informa, Cuasar TV.